Música Muy buenas chicas compañeros, soy Dalmas y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Tectonic RANDOLO Recordemos, nos quedamos aquí en la entrada del faro, el faro era, no, sí, faro de Subtroth Y vamos a entrar a ver qué es lo que hay, porque recordemos que tampoco he capturado Pokémon todavía, hola Estoy estudiando bajo el ala de Noela ahora mismo, me dio esta roca y me envió a buscar inspiración en el bar Así que, aquí estoy, con nada que mostrar, creo que solo necesito algo de cafeína, tienes algo de café Eh, sí, compré varios cafés, ah, el vigor artístico está fluyendo dentro de mí Por favor, lleva este trozo de inutilidad lejos de mi mineral primario, es lo que tiene Espero que mi siguiente pieza impresionará al gremio de artistas de Pritzka Bienvenido al faro de Puerto Rico, el ascensor está en mantenimiento, vuelve luego para ver la cima Ah, primero habrá que hacer el gimnasio Vengo a Maquia cada verano desde Yoto Mi parte favorita del viaje es mirar al mar desde lo más alto del faro El faro fue recientemente renovado gracias a las generosas donaciones de Lugsted También recibimos subvenciones de historia y conservación del gobierno de Maquia ¿Papelera? Vale, hay cosas en la papelera, genial La fuente de luz del faro viene de un gran fragmento de un meteorito cuyo impacto creó nuestro gran puerto Los crufables son atraídos al fragmento, así que los dejamos juntarse a su alrededor Lo encuentro bastante adorable Vale, entonces no puedo entrar, ¿no? No Aquí, hay algo aquí Y... Bueno, pues creí que vamos a hacer algo en el faro y no podemos hacer nada en el faro Vale, ¿qué por qué? ¿Contigo he hablado? El océneo al este trae vientos serenos Pero ¿por qué? Podríamos explicarlo con las corrientes oceánicas o patrones climáticos Pero ¿qué hacen los vientos aquí tan serenos? De eso no estoy tan seguro Vale, supuestamente por aquí y puedo capturar un Pokémon Vale, primer Pokémon que nos aparece Un Sheldon Están a nivel 50, cuidado, eh Vale, huimos Bien Vale, por ahí nada, pero por aquí puedo bajar Segundo Pokémon que nos aparece Un Freelish Vale, pero este es el normal Yo el que tengo es el de magia, creo A ver, vale, vamos a ver qué por aquí Un objeto Un trozo de estrella, vale, lo podemos vender 6.000, vale Interesante Bueno, vale, pues tenemos un trozo de estrella El tercero y el que puedo capturar Vale, este no lo tengo Gastrodon Y tiene fascinación, tío Guay Eh, vale, vamos a intentarlo en la primera A ver qué pasa Pokémon Se va a atrapar Uh, digo, se va a atrapar a la primera Pacificador Eh, vale Tiene pacificador Pero si no me duerme Primero No puede Hacerlo Así es que nada Pokéball tengo que comprar Un poco Venga ya, tío Has hecho tres ¿Por qué no te has atrapado? Tierra viva Tampoco me hace falta Luz en todo Si me hace daño A ver Eh No me lo quiero cargar Vamos a meter un tifón Uf, cuidado con el tifón que le he metido Es que ha sido un crítico Digo yo ¿Cómo ha sido tan tremendo? Vale, no me puedo hacer nada Porque los ataques que tiene Con levitación no me hacen nada Ahora sí Perfecto Gastrodon Me ha atrapado Vale, ahí está con fascinación Tiene un cuerpo flexible Sin huesos Si se arranca alguna parte De su cuerpo Vuelve a cocer Eh, vale Sí Nombre para este Pokémon Nadie creo que haya pedido un tierra Eh, no Entonces el nombre que le toca A este Pokémon Es Iju Iju, Iju Vale Ahí está Ya Y no, no lo añadimos al equipo Y ya está Vale, bueno Vámonos por aquí No hay nada Entonces esta parte hecha Ahí también estuve Contigo con mi cable Vamos por aquí Tengo que comprar Y curar Vale, vamos a curar primero Y de camino Vemos el Pokémon Vamos a ver el Pokémon Que hemos conseguido Vale Ahí está Organizar Y Vale, datos Vale, fascinación Un ataque especial Mati un ataque especial De 105 Buenas defensas Velocidad Es lo que tiene malo Tiene tierra viva Recoge arenas El usuario recupera La mitad de sus peces Máximos Recupera tres cuartos En tormenta de arena Fuente quebrada Dispara un espiral de agua Para dañar a sus rivales O para curar a sus aliados Vale Y el pacificador El usuario usa Un poder de cuestión hipnótica Para dormir Objetivos que estén mareados Pero si no tienes El otro ataque Ese no te vale Para nada Tiene tierra viva Que me viene bastante bien Vale, bueno Venga Vamos a continuar Voy a comprar El Ux Se me va a olvidar Está aquí al lado Así que no pasa nada Nos metemos por aquí Y Vamos a comprar El Pokémon Me llevo diez Diez Ahí está Me llevo A las diez Vale, bien Yo creo que con eso ya Es lo suficiente Vale Nos vamos Y seguimos Investigando Vale La zona de arriba Creo que no he estado todavía Hola Trabajo en la fábrica De dulces Subtrud Como varios En el pueblo Dicho esto Raramente Llego a ver A Víctor La directora Y líder del gimnasio Debo depender De rumores Para saber Cómo es su equipo Un agron Que lleva una terrible habilidad Y un mismagius Que es sorprendentemente Resiliente También un Pokémon Que se supone Es Un cono de helado No lo entiendo Su equipo es inusual Pero ella debe saber Lo que está haciendo Al menos una vez Por día Ve a un aspirante Lamentable Arrastrándose Fuera de su oficina Vale, genial Canal de caramelos Hola ¿Eso es un dispensador? Desarrollamos un par de mejores Desde que conseguiste Es el tuyo Se ve un poco obsoleto Si quieres Puedo modificar Tu dispensador Para permitirle Hacer caramelos Grandes El único detalle Es que ya no podrás Hacer caramelos Extra pequeños ¿Te gustaría? Vale, sí Ok, ahora Inserto El USB Y eso debería ser todo Espero que sigas Disfrutando Esos caramelos Sweetro Vale, genial Y aquí podemos Comprar Caramelos Vale, perfecto Estos ya no los puedo hacer Así que bien Vale, por ahí no puedo entrar Salimos Vale, esto ha sido Quindasio Quindasio del puerto Víctor La reina Caramelos Invernadero de vallas Uf, que de vallas Tío ¿Qué ha pasado aquí? Se ha ido solo Ahí adelante A ver ¿Quieres comprar Nuestra cosecha De vallas extras? Compramos Puede ser equipado Un Pokémon Para que se cure Un 33% En un apuro Debajo del 25 Vale, esta es guay Porque creo que no llevo ninguna Y me vendría bien La Amara 25 Este se recupera Un 25% de sus pese Al estar a la mitad de vida Para recuperar De cualquier problema De estado Para recuperar Los PP de movimientos Para recuperar Lo de quemadura De estar helado Del veneno Del mareo Del aturdimiento Del sueño De estar infectado Y ya está Vale, creo que me voy a llevar Otra más De estas Vale, esta recupera un 33% En un apuro Debajo del 25% Y este recupera el 25% Se va por la mitad No sé yo cuál Una u otra Un replicnit Mix de fiesta Muy guay Ah, está sonando La puerta está cerrada Vale Yo quería vallas de esas A ver cuántas vallas Me podrían dar Bueno, pues aquí ya solo queda El gimnasio, creo Cuidado ¿Solo queda el gimnasio? Venga, vamos a entrar A ver qué pasa Vale Esto que parece una tienda Más que el otro No puedes ver Que estoy viendo la tele Oh, lo siento Eres un aspirante La mayoría de mis interrupciones Son los gerentes Dándome sermones Por mirar televisión En el horario Y es difícil Hacerles entender Que no son mis jefes Soy un empleado Del gobierno de magia Como sea Ahora debería informarte Sobre este jean ¿Eh? Hey, aspirante Victor es el líder Por estos lares A pesar de tener Una buena figura Tampoco es una figura Insigne ¿Me entiendes? Ella es una maestra De los Pokémon Tipo Hala y Acero Una buena combinación Pero hay un par De grietas En sus armaduras Los tipos psíquicos Te ayudarán Contra sus tipos Acero Y los tipos bichos Deprenderán A los tipos Hala Sin resistencia Los propios tipos Acero Son potentes Juego y tierra En teoría Serían muy buenos Pero Io Deje saber Que yo te dije Esto Tiene un equipo De lluvia secreto Bajo su manga Ahora ve Y logra Tu dulce victoria ¡Uh! Tiene una papelera Para que yo Tiene una papelera Aquí ¡Gitmore! Ella ¿Eres un entrenador Buscando conseguir Una medalla? Puede que te interese Tomar un tour Una encantadora Base de operaciones Aquí en Puerto Suetro Solo se les permite Desafiar a Victory A los entrenadores Luego de un pequeño tour Por nuestro establecimiento Le gustaría empezar Con el tour Ahora mismo Todos los invitados Deben firmar Una inspección De responsabilidad E indemnización Esperemos tan pronto Como firmes Ah, vale Hay que firmar Maravilloso Me alegra escuchar Que te interesa Saber sobre Nuestro buen establecimiento Sígueme por favor Muy bien Empecemos con esto Empezaremos Yendo a nuestros Laboratorios Y más de Y aquí están Nuestros maravillosos Científicos Trabajan duramente Creando deliciosos Y nutritivos caramelos Para tus Pokémon ¿Has intentado comerlos? No lo recomendaría Pero apuesto A que son deliciosos Antes de continuar El tour Te invito a hablar Con los científicos Estoy segura Llamarían Conocerte Vale Por aquí Ey, no puedo salir No puedo salir Te preguntarás Lo que sea Están obligados Por contrar No puedo salir Hostia ¿Y si no puedo salir? Hola Mi trabajo Es básicamente Alimentar Pokémon Caramelos Es todo un tema Vale Hay que luchar Contra este Y este de ahí arriba ¿Por qué no me deja salir? Dios ¿Cómo voy a curar Si no me dejan salir? Vale Esto va a ser chungo Porque no me dejan salir Eh Cambio de Pokémon Mover Ponemos A Lory Y a ver Siendo una interna Estoy obligada Por contrato A combatir contigo Empezar combate Con aspirante Ahora A ver Vamos a ver Vale Tres Eh Seagin Vale En principio Debería poder Baner Eh Hoja mágica Uf Creí que lo iba a retirar No lo ha retirado Vale Muy golpe Sí señor Ahí está Vale Me ponemos otra hoja mágica No lo ha retirado Genial Vamos Vale Seagin fuera Bien 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 Uf Este mazo Eh No Gilo Me vamos con Gilo Punzada Punzada La aguanto Bien Metemos Lanza llamas Y uf La aguanto Maldita sea Punzada La aguantamos La valla Soy más rápido Así que Otro lanza llamas Lo retira Se protege Vale Ya está Se ha protegido A sí mismo Pero la podía aguantar Y ahora un Grinsal Eh Cambio Y hay que sacar A Lori Aquí Vale Puedo aguantar Para intentar curarnos Lo que vamos a meter Es el beso de drenaje Enboscada Eso lo aguanto Beso de drenaje Vale Perfecto Bien Metemos otro beso de drenaje Enboscada Y el beso de drenaje Te voy a acabar con él Ahí está Grinsal Fuera Perfecto Vale Ya está Vamos Vale Wow Es muy bueno Combatiendo Aplauso aquí Por favor Toma estos caramelos Complementarios Como recompensa Vale Me da un caramelo L Y dos M Y un M solo Esa larga Vale A ver Eh Objetos No sé Que no las puede comprar Que es el problema A ver Y hay otro para luchar Vale A ver Vamos a intentar Aguantar No sé cuándo Puedo ir a curar Que eso es un problema Eh Vale Lo suyo Sacar a Bonnie Ah ¿Quién eres? Vale Tres Vale Raticate Metemos un puño de un aje De doble filo Que potencia de doble filo Tío Vale Perfecto Ahí está Raticate Fuera Recuperamos Vale Un lucha Fantasma Me meto un golpe aéreo Guau Aguantado Raticate Uff Te da un poco de miedo Tío Voy a sacar a Lori Vale Lo aguanto bien Perfecto Metemos el beso de linaje Tajo cruzado También lo aguantamos Bien Recomendamos algo Metemos otro beso de linaje Aguanto el tajo cruzado Vale Ahí está Genial Y a ver Uno más ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un mega tío Uff Ah Qué mierda Es que es Gilo Pero Voy a sacar a Bonnie Venga Bonnie Simbiosis Vale Su defensa especial Eso me da igual Vale Carra nocivo Así lo enveneno Véngate Cañón floral Uff Aguanté el cañón floral Genial Metemos Otra carga nociva Ya está Megaño en fuera Ahí está Vale Megaño en fuera Bien Vale 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 Viejo Realmente Necesito un café Vale Caramelo M Un programa aparentemente complejo Está lentamente Mostrando datos Que no entiendes Bien Si hay que preparar O algo Tío Es que no lo sé Vale 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 Pues nada Creo que hay que salirse de aquí Ya está A ver ¿Te divertiste? Seguiremos con la siguiente parte del tour Aquí estamos en la línea de ensamblaje Procedemos Eh Proce Procemos Procemos Procesamos Digo yo Decenas de miles de piezas Aquí cada día Siéntete libre de pasear Pero por favor Ascente de tomar ningún caramelo Hacerlo sería robo Y mandamos a la corte A todos los ladrones No me curan Ni nada ¿No? Vale No nos curan Aquí sí que vamos a tener que meterle Ahí está Vale Aunque solo sea por ahí Es ese bicho tío Vale Son dos Pero eso no sé qué es ¿Qué es ese Pokémon tío? ¿Este bicho qué es? No sé qué es Está de espalda Y no lo veo Es que está de espalda Y no veo qué es Voy a luchar primero con esto A ver Eh Bien Yo creo que si cambiamos Y ponemos aniza ¿Ha sido teletransportado Por un Pokémon antes? A ver Vale Ahí chatot Vale Yo creo que podemos con chatot Tenemos la piedra soprana Zumbido no Uf Aguanté Dios tío Con zumbido Uf Tenía zumbido Vale Y recupera algo Vale Le he bajado el ataque Yo creo que podría aguantar Piedra soprana Chachara Vale Menos mal que no Piedra soprana Y ahí está Chatot Fuera Perfecto Uf Me he asustado Vale Eh Flor 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 Cambiamos Y aquí hay que sacar a Bonnie Fuerza lunar Fuerza lunar Fuerza lunar Fuerza lunar No soy tan crítico Pero yo tengo el Garra nociva No cambies A ver que le iba a hacer daño Drifling A ver si se envenena Se envenena Perfecto Ahí está Envenenado Vale Entonces cambiamos Y lo que vamos a sacar Es a Marvy Baja velocidad Print de frío Uf Pero aguantó Vale Se han peorado Genial Hay que meter ahora El Perturbar No cambia Así que ahora sale El Flor Y se lleva el Perturbar Que en la bosca Le ha dado mucho daño Toma ya Se ha paralizado Qué bueno A ver En principio Ligera X Toma ya Flor que es fuera Perfecto Bien 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 Vale Y ahora el Drifling Que es cuando hay que meter El Perturbar Frente frío Lo aguantamos Y ahí está Drifling fuera Genial Vale 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 Que el Fable Fuera Vale Caramelo M Y caramelo Calamelo L Y caramelo M Vale No puedo Ahí Este bicho Me da miedo Es que no sé Quien es ese tío A ver No me queda más remedio Que gastar Para curar Y hay que curarse Por favor Vale Ahí está Y entonces Ahora Eh ¿Por qué no curas O haces algo? Te parecería Muestras gratis Pero eso es En contra de las reglas A ver Vamos a hacer un cambio Eh Moved Voy a poner el hilo Y a ver Soy el capitaz En guardia Y te toca Otro combate A ver Quien es el bicho Ese que tiene ¿Quién camping? Vale Eh Es acero siniestro Lanzallamas Toma ya Toma ya Toma ya Ese criticazo De hilo Que bueno Vale Perfecto Tauros Vale A ver Eh Voy a tener Terremoto Y demás Prendita Doble filo La aguanto bien Perfecto Y se daña Meteos Meto impacto Con el cuerpo A ver Empezamos Meteo impacto Hace daño Otro meteo impacto Con el cuerpo Meteo impacto Bien Se queda nada Voy a hacer una recuperación Primero Mierda Ha hecho el descanso Vale Venga A partes iguales Eh Meteo impacto No fastidie Porque he hecho recuperación Si yo le había dado Meteo impacto Vale Ahí está Otro meteo impacto Se despierta Meteo golpe cuerpo Mierda Y ahora va a hacer descanso Es el problema No Doble filo No lo hace Así que cargamos con Tauros Toma ya Tauros Fuera Perfecto Y el último Es un Shao Un Shao Vamos a sacar a Lori Desprendimiento 110 Aguanto bien Genial Vale Lo suyo sería un beso de enaje Para recuperar Vale 110 Ahí está Beso de enaje Uy Le hizo la valla No pasa nada Beso de enaje Ahí está Vale Estoy recuperado por completo Así que hay que meter un fuerza lunar Vamos Y ya está Shao Fuera Perfectísimo Qué bueno Ya está Perfeccionaste el combate Soy el combatado de Zenguardia Y debería volver al trabajo Vale Un caramelo L Y dos M No, uno solo Bueno Pues otro hecho Muy bien Gran trabajo Entrenador Avanzaremos a la siguiente Y última parte De nuestro tour Por favor Regresa conmigo A la galería Muy bien Así terminamos Nuestro tour Antes de concluir Todavía tienes que conocer A una persona A mí Esto no me lo esperaba Tenía que haber curado Primero Tíos Executor Tenía que haber curado Primero Lanza llamas Vale Aguantado Cuidado Oculta Hostia No sé qué hace Pero hace daño Ha hecho daño La ocultación Vale Lanza llamas Y ya está Executor Fuera Vamos 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 Tangrao Eh Lanza llamas Ahí está Genial Este de un golpe Muy bien Ventilo Bien Lo has hecho bien Delmis Fantasma Planta Lanza llamas Ahí está Ha cogido Tres Porque se ha hecho También de acero Así que por eso Hemos hecho libre Dios Lanza llamas Increíble Este combate Era para Jilo Pero vamos Increíble Qué buen combate Jilo Lo has hecho Genial Eso fue verdaderamente Magnífico Rara Raramente un tour Termina en tan brillante Muestra de habilidad Toma Diría que esa presentación Te hace merecedor De un caramelo gigante Su otro Conmemorativo Un XL Como sea Como alguien Que ha completado El tour Tienes derecho A acceder A la oficina De Víctor Toma Pase de la fábrica Un pase que te Concede acceso A la puerta bloqueada En la fábrica De Víctor Vale Genial Puedes usar eso Para entrar a la oficina De Víctor Está en el final Del corredor Al norte Por favor Volvamos al frente Para terminar Con el papeleo Aquí está Solo firma aquí Y aquí Felicidades En atravesar Todo Te pusimos En nuestro sistema Así que deberías Tener acceso libre A la fábrica No rompas nada Vale Genial Nos vamos a curar El problema Es que no te dejaban salir Yo creo que lo hemos hecho Bastante bien El combate Y luego encima No había curado Y me tengo que Confrontar con ella Menos mal Que Gilo Se los ha cargado A todos Que barbaridad Como golpeaba Gilo Vale Bueno Pues entonces Hay que ir a por El líder Ya No puede subir Por aquí Así que Nos vamos a quedar Aquí Siguiente episodio Iremos a por El líder Séptimo líder ¿No? A ver Séptimo líder Sí, sí, sí Vamos ya Por el séptimo líder Tíos Qué pasada Séptimo líder Ya por él Uf Vale Vamos a ver Qué tal se nos da ese Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like En comentarios Lo que queráis Suscribiros Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina